Si yo conociera Capaz de trasladar a los montes Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que en el suelo hay un platito Hacia ruido y nada más Ruido y nada más El amor, el amor Nunca es traicionero El amor, el amor Nunca deja de ser El amor, el amor Nunca es traicionero El amor, el amor Siempre hace bien Si yo conociera Todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor Si yo conociera Esa bella Capaz de trasladar a los montes Y no tengo amor Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que en el suelo hay un platito Hacia ruido y nada más Ruido y nada más El amor, el amor El amor, el amor Nunca es traicionero El amor, el amor Siempre hace bien El amor, el amor El amor, el amor 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 El amor